Hola, ¿cómo están? He decidido hacer un video sobre esta aventura que estoy iniciando hacia la comunidad de Santo Domingo, al pueblo Yuracaré. Y en toda la travesía les voy a un poquito narrar cómo es este camino, que es muy largo. Tengo que caminar más o menos unas ocho horas. Y para ello tengo aquí mi tremendo bulto, y ahí una mochila y todo lo necesario estoy llevando para poder sobrevivir en la comunidad y disfrutar un poco de esta aventura única, Camino a Santo Domingo. Hasta el momento ya son una hora de caminata. Realmente muy cansador. Voy a descansar aquí un rato. Todavía queda mucho por caminar. Son como ocho horas. Así que hasta aquí una hora de caminata ya estamos más o menos unos 70 o 80 metros más arriba. A ver, más allá ya veremos cómo nos va. Bueno, a partir de aquí ya el camino ya es más estrecho. Si vas a hacer una senda, ya terminé de andar el camino largo, o digo, el camino ancho. Y ahora me toca caminar este tipo de senda que es más estrecha. Y también ahora está muy resbalosa debido a la lluvia que ha habido estos días. Es que hay que tener más cuidado al andar. Es una sumida también. ¡Suscríbete al canal! Estamos desvador Bueno, estamos aquí otra vez descansando Estamos en la punta del cerro de este lugar Y ya hemos caminado como 4 horas ya hasta aquí Y nos estaría unas 4 horas más, estamos más o menos en mitad de camino Estos lugares son muy difíciles de caminar Hay bastante vegetación y este lugar, el camino está muy descuidado Se falta una limpieza Es un tracho que no está bien, el camino es muy peligroso Bueno, ya bastantes veces, muchas veces ya me caí Son lugares muy despadosos Y ya tengo bastante sed también Justamente ahora no me traje agua para comer Pero aquí hay un arroyo Está buena el arroyo, está bastante limpio Y ya he tenido que tomar de aquí al lado Está muy rico Continuar el camino Continuar el camino Personalmente, esta selva me gusta bastante Porque es una selva que está todavía intacta Es una selva virgen Y que todavía no ha sido depredada, ¿no? Entonces, hay bastantes árboles antiguos por aquí Es muy bonita esa selva Bueno, es hora de almorzar Y justamente ahora estoy almorzando el tapeque que me traje Me falta todavía Por lo menos unas dos horas más Una hora, una hora más o menos me falta Para llegar Ya no está muy lejos Música Música ¡Suscríbete al canal! En estos momentos estoy en el río, el río Isiboro, y ya no me falta mucho, como 15 minutos, ya casi estoy cerca, solo que estas piedras son desvalosas, hay que tener mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! Mi casa está aquí, improvisada, también hay bastante pescado, como pueden ver. Ya estamos preparándonos para hacer el desayuno. Aquí estamos preparando el rico desayuno con yuca, con una sopita de pescado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!